El Día del Chorizo, una fiesta que define la identidad cultural de Puerto Llano, ha sido celebrado este martes con un evento extraordinario y multitudinario. Este año el Ayuntamiento ha realizado una inversión de 3.000 euros para la preparación de 2.200 montaditos de chorizo que se han repartido en la concha de la música del Paseo de San Gregorio. En una fusión de tradición y solidaridad, cada montadito acompañado de refrescante limonada se ha ofrecido por el precio simbólico de un euro cuya recaudación va destinada a la Asociación del Parkinson y Enfermedades Neurodegenerativas, marcando la ocasión no sólo como una celebración sino también como un acto de generosidad colectiva. El alcalde Miguel Ángel Ruiz, junto a otros miembros del equipo de gobierno, ha estado presente participando activamente en el reparto de estas viandas compradas por el consistorio y preparadas por una sociedad gastronómica local. Esta iniciativa no sólo celebra una tradición que se remonta a 1.850, sino que también refleja el compromiso de la ciudad con causas benéficas. Nuria Andújar, presidenta de la Asociación del Parkinson, ha expresado su gratitud hacia esta iniciativa del Ayuntamiento de Puerto Llano. Los fondos recaudados son un soporte vital para los 22 usuarios de la asociación que recientemente ha afrontado desafíos significativos, incluyendo la suspensión temporal de sus servicios. Aunque la asociación ha logrado recuperar el 80% de sus actividades, la búsqueda de un fisioterapeuta sigue siendo una prioridad. Este Día del Chorizo no sólo ha sido un evento para disfrutar de la gastronomía local, sino que también ha servido como plataforma para apoyar a aquellos en la comunidad que enfrentan desafíos diarios debido a enfermedades neurodegenerativas. La jornada ha sido un reflejo del espíritu solidario de Puerto Llano, uniendo a sus habitantes en torno a la tradición y la ayuda mutua. Gracias. Gracias. Gracias.